Hola, saludos de Fabián Vargas, hoy en San Isidro de General, en Pérez Celedón. Vamos a hablar, Costa Rica, vamos a hablar del quinto, de la quinta táctica. Apóyese en los micro influencers, no tienen que ser esos influencers internacionales, súper reconocidos, que además cobran carísimo. Usted puede apoyarse en gente común y corriente, en su lista de contactos, en gente que tiene seguidores muy de nicho, muy específicos. De eso vamos a hablar en esta recomendación el día de hoy para su estrategia digital. Le puede ayudar a generar nuevos seguidores, nuevos contactos y, ¿por qué no?, nuevos negocios en sus distintos canales digitales. Saludos. Quinta táctica, apóyese en los micro influencers. Les voy a regalar una táctica sencillísima. La pusimos en práctica con un cliente. Posiblemente cuando se las diga van a decir, ah, verdad, como es obvio, sí, pero quizá muchos de ustedes no la estén poniendo en práctica ahorita. Se espera que las inversiones en contenido de influencers crezcan un 71% en el 2022. Ojo, es una tendencia ahora, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hago para aprovechar eso? Los influencers, ¿cuánto cobran? Son muy caros, tienen que ser famosos, tienen que tener ¿cuántos cientos de miles de seguidores? No necesariamente. Les voy a dar un ejemplo sencillito. Y este ya lo pusimos en práctica con un cliente restaurante, hechos en el paso. Digamos que usted tiene un restaurante. Usted puede invitar a sus clientes a compartir o hacer check-in en su Facebook, es check-in o estoy en restaurante Don Fabián, restaurante La Soda de María. En este caso en particular, el cliente le ofrecía a los, el cliente de dueño de restaurante, le ofrecía a sus clientes un postre gratis, una copa de helado. Si usted simplemente decía, estoy en restaurante, tal. Ahí viene que pasaba cada vez que alguien compartía eso. O sea, sus amigos empezaban a decirle, ay, ¿por qué fuiste? Y no me avisaste. Y vamos a la próxima. ¿Y qué tal la comida? Se generaba una pequeña conversación en torno a eso. El cliente ya está ahí sentado. No hay que invertir más. Si fue a comer a mi negocio, es porque posiblemente le guste mi comida. Por la razón que sea, lo tenemos ahí. No hace falta. Bueno, hay otra cosa. Este cliente, el helado que le daba de regalía, se lo dio un proveedor a él. Entonces, al final, ni siquiera gastó. Algo tan sencillo como eso. Invitar a sus clientes a hacer check-in. Invitar a los clientes a subir una historia donde mencionen a mi restaurante. Eso es poderosísimo. Si sube una foto de mi cafetería y me etiqueta como cafetería del sol, va a tener un postre de cuerpecillo. Vean qué sencillo. Obviamente es un Tommy M. No es que es gratis. Me va a costar un postre. Me va a costar. Pero son micro influencers que tienen un círculo de mil, dos mil, quinientos amigos. De los cuales, trescientos, quinientos, seiscientos se van a enterar por esa historia de que fue a mi lugar. Y así es como se hace el boca a boca digital hoy. Ya no es el boca a boca de, ay, mira, ¿verdad que fui a la cafetería? Pues sí, pero ahora es mucho más efectivo, más poderoso. Imagínense que van cinco amigos esa semana. Y usted ve que todos los cinco amigos publican historias de que fueron a hacer restaurante. Mire, fue Marta. Mire, fue Juan. Mire, me voy a tener que ir porque ahí todo el mundo está yendo. Se crea esa sensación de que ese restaurante, de que esa cafetería, de que ese negocio está vivo, está vigente. Y aprovechamos el flujo que ya tenemos de clientes nuestros, simplemente para que ellos puedan ir y ayudarnos a divulgar, digámoslo así, el mensaje de nuestra marca. ¿Tiene sentido? Claro que sí. Y está sencillo de aplicar realmente. Se puede hacer, no ocupa sitio web, no necesita nada. Lo más que puede hacer es pedirle a algún proveedor que le dé el producto que se quiera regalarle a sus clientes. Y ya con eso, invitarlos a compartir, dar un café gratis. A mí, con que me den otra taza de café de cortesía, les pongo tres historias, no una. Pero esto funciona, realmente funciona. Es bastante práctico y bastante sencillo.